Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy, miércoles de picaderas y bocadillos, tenemos una receta especial que son unos pastelitos bien delicados. Es una masa bien suave, crujiente, o sea, es una masa sumamente delicada. No se parece a la que hicimos anteriormente con las empanadas porque esta es especial para bocadillos. O sea, en este caso no voy a hacer los pastelitos tamaño picadera porque esta masa es especial para bocadillos, o sea, para eventos de reuniones sociales, cuando retomemos nuestras actividades normales. Y van a ser de un tamaño pequeño, como su nombre lo indica, para comer de bocado. Entonces es una masa bien delicadita que las personas cuando la prueben no van a saber si el pastelito está horneado o está frito. Así que veamos aquí los ingredientes. Miren, tengo harina, yema de huevo, azúcar, sal, polvo de hornear, mantequilla y agua helada, cantidad necesaria. Para el relleno de los pastelitos voy a utilizar este tipo de queso, es el queso crema. Y estas pechugas las cociné como se preparan las pechugas para la croqueta de pollo, que ustedes vieron en el tutorial anterior de cuando hicimos las croquetas de pollo. Que yo dije que iba a preparar, iba a hacer otra preparación y por eso iba a dejar las pechugas enteras. Entonces, la receta de cómo preparar las pechugas está ahí en el tutorial de las croquetas de pollo. Entonces, eso, más adelante vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Por ahora vamos a empezar con la masa porque lleva un tiempo de reposo en la nevera. La mantequilla sí debe de estar bien fría, congelada. Esta masa hasta cierto punto se parece un poco a la de las empanaditas horneadas. Porque el proceso para hacer la masa es similar. La mantequilla sí tiene que estar bien congelada. La vamos a pasar por el rallador para hacer un arenado con la mantequilla. Al contrario de la masa de las empanaditas horneadas, esta sí hay que amasarla un poco. O sea que eso no importa. La otra masa sí es hasta cierto punto más delicada la que va al horno. Más que esta, pero como quiera. El procedimiento es casi lo mismo. La mantequilla, como ven, la pasamos por el rallador. Y formamos como un arenado. Ahora lo que paso a hacer es agregar lo líquido, que en este caso es la yema de huevo y el agua. La voy a retirar, recoger bien de todos los lados. Vamos a volcar aquí y vamos a amasar un poquito más. Lo que voy a hacer ahora es envolverla en papel film, papel transparente, miren, para dejarla reposar aproximadamente 20 minutos en la nevera. Entonces, después vamos a pasar con la preparación del relleno, o sea, del pollo y el queso. Bien, en lo que la masa está reposando, vamos a pasar ahora con el relleno. Bien, desmenuzamos un poco la pechuga para ayudar a la procesadora. Si usted no tiene procesadora, lo puede hacer a mano perfectamente. Coge el cuchillo, pica el pollo bien chiquitito, o lo desmenuza con la mano y después le pasa el cuchillo. Bueno, no se debe de hacer con pollo molido porque no le va a dar, como les expliqué en el tutorial de la croqueta, esta textura que tenemos, ni el color. El sabor sí, pero ni la textura ni el color se la va a dar. Ya yo lo tengo ahí procesado. Ahora lo que voy a hacer es, el queso tiene que estar a temperatura ambiente, no puede estar muy frío. Lo que voy a hacer es que lo voy a picar, para facilitar el proceso de mezclado. ¿Ven? Entonces ahora yo la voy a retirar de aquí y le voy a mostrar cómo queda. Bien, miren, aquí tenemos el pollo ya procesado, queda como una pasta. No tienen que echarle sal porque el queso tiene y el pollo también. Entonces voy a utilizar esta cuchara para tomarla como medida para rellenarlo. Le voy a colocar pasas, eso es opcional. Bien, miren, ya yo comencé a armar unos pastelitos. Entonces miren, esta fue de la masa que me quedó de los pastelitos que armé. Simplemente la voy a unir, no la voy a volver a amasar, simplemente la voy a unir y la voy a dejar reposar. Y cogí masa de la fresca. Ahora aquí en la máquina, la pasamos de la siguiente forma. Siempre teniendo la mesa enharinada. Entonces, mi máquina es del 7 al 1. O sea, el número más ancho es el 7. Entonces yo la voy a pasar primero por el 7. Siempre enharino la masa y la mesa. Ahora, la voy a pasar por la graduación 5. Ahora sí, en esta ocasión sí le voy a colocar un poco de harina aquí, porque ya no la voy a doblar. Sino que la voy a pasar por el 3. Esta masa queda mucho más fina que la de las empanadas que hicimos anteriormente, pero es por el mismo tipo de ingredientes que lleva esta masa. La extendemos. Entonces, doblamos a la mitad. O, por ejemplo, que quede en esa parte cubierta. Aquí yo voy a igualar la masa. Lo pongo por aquí. Entonces, ya con esta línea marcada, voy a hacer una combinación con estos dos cortadores. Fíjense, solamente es marcar un poquito para delimitar dónde vamos a hacer los pastelitos. ¿Ven? Dejando un poquito de distancia entre uno y otro. Ahora déjenme hacer dos con este. ¿Ven? Es simplemente marcar para yo saber dónde voy a rellenar. Es bueno dejar este espacio para cuando doblemos la masa tengamos espacio de que no nos interfiera aquí con esto. Pincelar el agua. Por los bordes. Escurren un poco el pincel. Porque es solamente para humedecer un poco la masa para que selle cuando cerremos el pastelito. De todos modos, yo le voy a pasar con el tenedor porque me gusta la forma que queda. Sobre todo, con este cortador que queda como un solecito. Ese cortador es de ravioli. O sea, si lo quieren hacer sin aplastarlo con el tenedor, lo pueden hacer porque ese cortador sella. Es especial para ravioli. Entonces, miren. Cogemos la medida de la cucharadita, la colocamos en el centro. Y... Esto le puedo durar hasta tres meses congelados. Bien congelados. Entonces, ahora... Voy a proceder a cubrirlos con la masa restante. Entonces, ahora, con mucho cuidado, yo voy a hacer un poco de presión tratando de sacar la mayor cantidad de aire posible. Para que no se me selle con mucho aire. A veces es inevitable y se queda con un poquito de aire. Entonces, lo que hacemos es cuidadosamente, antes de sellarlo por completo, es tratar de retirar todo el aire que podamos. Bien. Ahora, con el tenedorcito, yo aplasto un poquito y lo termino de sellar. Lo mencioné antes, pero por si acaso. Vamos a tener también una receta bono, al igual que hicimos con los kippes y con las croquetas. Que los kippes los acompañamos con una salsa de yogur y pepino. Los kippes... Voy a utilizar este primero. Centro bien, para que el relleno me quede bien en el centro. Entonces, hago presión, giro un poquito para cortarlo. Se puede hacer también con este lado. Queda igualmente bonito. Aquí yo no giro, porque si lo giro se puede perder la formita de los cortes de flor. Sí me aseguro de que corte bien la masa. Miren qué bonito. Entonces, con este... Me parece que también ya yo había mostrado cómo quedaban los pastelitos con este en el tutorial anterior. Pero como quiera, se los muestro con este. Miren. Igual, tratamos lo más que podamos de centrar... Y luego cortar, para que el relleno quede bien en el centro. Cogemos masa fresca. Miren lo suave que está. Ella va cogiendo un poco más de cuerpo, según la harina que le vamos agregando para manipularla. Y va a ir teniendo un poco más de consistencia. Entonces, en mi caso, yo uso mi cuchillito. Con cuidado de no pincharlo. Lo voy levantando. Y miren aquí, yo lo estoy colocando en esta bandeja enharinada. Asimismo, lo pueden poner a congelar. Y luego depositarlo en una bolsa de esa Ziploc. O de las que van en el congelador. Y lo pueden dejar ahí hasta tres meses. Entonces, yo voy a terminar de hacer estos. Para luego pasar a la elaboración de la salsa de miel y mostaza. Y después freírlo para mostrarle cómo va a quedar. Bien, miren aquí los interesantes ingredientes que lleva la salsa de miel y mostaza. Como les dije, vamos a usar la mayonesa casera que preparamos. Porque yo no compro mayonesa ya en el supermercado. Yo simplemente hago mi mayonesa porque me sale mejor y me gusta más. Como siempre, las medidas van a estar en la cajita de descripción. Aquí tengo la mayonesa. La mostaza amarilla. Esta es mostaza de john con granos de mostaza entero. La venden también que no tiene los granos. Se parece a la que yo utilicé en la salsa tártara. Que hicimos con la croqueta. Y esa fue casera. Aquí tengo vinagre de vino de arroz. Que es este. Se lo colocamos ahí. Y por último, la miel de abeja. La vamos a llevar a la nevera a reposar. Y en lo que ella reposa, vamos a freír los pastelitos. Miren, tenemos el aceite ya caliente. Entonces, yo voy a comenzar a freír los pastelitos. Lo vamos a hacer de la manera siguiente. La parte de arriba la vamos a poner en contacto con el aceite. O sea, lo vamos a freír boca abajo. Es importante que la temperatura del aceite no esté muy elevada. Para que el pastelito le quede con una estética bonita. Que no le quede lleno de burbujitas. Eso también yo se lo aplico a las empanadas fritas. Que hicimos en el tutorial anterior. Tampoco lo dejen quemar mucho. Porque la masa va a quedar muy dura. Y esta es una masa bastante delicada. Son de bocadillo. Y tienen que ser bastante delicaditos. Si le dejan coger su colorcito dorado. Pero tampoco que queden muy quemados. Y recuerden que esta masa está bastante fina. No está tan gruesa. Como la de las empanadas que hicimos anteriormente. Entonces, ella va a tomar color bastante rápido. Como pueden ver. Ven. Que queden así de bonitos. Entonces, ahora vamos a pasar a la mesa para mostrarles como lo vamos a montar junto con la salsa. Bien, miren aquí como vamos a hacer la presentación tanto de la salsa de miel y mostaza como los pastelitos. Cogí de los diferentes que hice. Miren, este fue con el cortador verde en forma de florecita. Este fue el lado liso del cortador verde. Y este, como ven, que parece en solecito. Con el cortador de raviolis. Como lo van a comer, bueno, ustedes cogen un poquito de salsa con una cuchara, se la ponen a su pastelito y lo disfrutan. Como siempre, los miércoles son de picadera y bocadillo. Los lunes de comida, los lunes de comida casera y los viernes de pecados dulces. Así que ya ustedes saben. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si no lo han hecho, si les gusta el video, le dan dedito arriba. Cuando se suscriban, activen la campanita de las notificaciones para que siempre estén al tanto de las nuevas recetas que vamos a estar compartiendo. Que van a ser muchas. Espero que esta la preparen, la compartan con su familia y que les guste. Si la hacen, como siempre les pido, que le tomen una foto y nos etiqueten en una de nuestras redes, tanto de Facebook o de Instagram. Y nada, cuídense, espero que la disfruten y hasta la próxima.